¿No te dispara a vosotros? ¿No te dispara a vosotros? ¿Estás de vos, no? ¿Pero de fondo? ¿Ya está bien? Yo creo que la sombra... En el fondo de tus ojos hay libertad Y en la voz de tu silencio Hay palabras que se mueren sin ver jamás ¿Cómo alumbran este mundo? Cuando sale el sol Cuando sale el sol En el fuego de tus besos Ahí está el amor Que buscaba desde lejos Mi calor es un reflejo de tu corazón Que se quedará en tu pecho Cuando sale el sol Tú Cuando sale el sol Tú En la sombra de las dudas Está el final Estos días Estos días Que tú alumbras Cada paso que has tomado En mi dirección Me verás Me verás como en tus sueños Cuando sale el sol Cuando sale el sol Cuando sale el sol Cuando sale el sol En la sombra de las dudas 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 En la sombra de las dudas